Muy buenos días ayer en Casita y en el avance del estado del tiempo tenemos el frente frío número 39 que dejará de afectar a la República Mexicana, por lo tanto tendremos ascenso en las temperaturas. Algunos estados podrían superar los 40 grados, además de que continúa el evento de norte para el Istmo y Golfo de Tehuantepec y algunas lluvias y chubascos para la parte sur de la República Mexicana. Los detalles se los voy a tener mucho más adelante. Regresamos contigo mi querido Quique. Muy buenos días ayer en Casita, feliz martes para todos ustedes. Vamos con el pronóstico del estado del tiempo. Para este día el frente frío número 39 dejará de afectar a México, generando un incremento gradual en las temperaturas vespertinas sobre entidades del norte, noroeste, oriente, centro y sur y sureste del territorio nacional, con temperaturas máximas que podrían superar los 40 grados en zonas de Colima, Michoacán, Guerrero y la parte sur de Morelos. Sin embargo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y las noches en zonas montañosas del noroeste, oriente y sureste del país, así como en la mesa norte y la mesa central de la República Mexicana. Por su parte, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán propiciará lluvias y chubascos para el noroeste, oriente y sureste de la República Mexicana. Y finalmente continuará rachas de viento fuertes a muy fuertes en gran parte del país, además de viento de componente al norte para el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo para este día. Vamos a dar una pausa, pero regresamos con mucha más información. 7.28 de la mañana y vamos con el pronóstico del estado del tiempo para este día. En la Ciudad de México tenemos cielo mayormente despejado, una máxima de 29 y una mínima de 11. La imagen UV será extremadamente alta en 11 puntos. Y a partir de las 8.50 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde hay que estar protegidos, alcanzando niveles máximos a las 12 del día. A unas horas está en Guadalajara. Para Guadalajara tenemos hoy una temperatura máxima de 31 y una mínima de 9, con cielo mayormente despejado. Igualmente una imagen UV también será extremadamente alta en 12 puntos. A partir de las 9.10 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde hay que estar protegidos, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. Y para Monterrey tenemos una máxima de 27 y una mínima de 17 también. Cielo mayormente despejado para ustedes, una imagen UV alta en 7 puntos. Y a partir de las 9.20 de la mañana hasta las 4 de la tarde hay que estar protegidos, alcanzando niveles máximos a las 12 del día.